Viva la emoción, vive la actitud, vive el entusiasmo de meter un gol. Es energía, es actitud, jugar para ser un gran campeón. Body Football, rueda el balón, vas a ser campeón. Body Football, levanta las manos, celebra un gol. Body Football, rueda el balón, vas a ser campeón. Body Football, levanta las manos, celebra un gol. Body Football, rueda el balón, vas a ser campeón. Body Power, rueda el balón, vas a ser campeón. Body Football, rueda el balón, vas a poder y los créditos. Gracias.